Ahora en Casma, puedes disfrutar del mejor snack café El Olivar, jugos, sándwich, hamburguesas y el mejor café de la región. Disfrute en todo tiempo los deliciosos helados de crema y los desayunos tradicionales y delicias al plato. Café Snack El Olivar, los espera en la Avenida Nepeña, frente a la Plaza de Armas, en el corazón de la ciudad. El Olivar, gusto y sabor, con la mejor atención.